En este sentido, yo quiero entender, lo que pasa es que es más sencillo que se lo pregunten a él, ¿verdad?, al propio vicepresidente, pero yo quiero entender que sus palabras se enmarcan, por una parte, en una aspiración que todos tenemos siempre, de mejorar la calidad de nuestra democracia, una tarea que nunca acaba, que siempre tiene, conforme te acercas a ella, se va alejando en el horizonte, como toda la calidad de todos los procesos que ocurren en la vida. Hay que tender a la perfección, circunstancia que no se suele producir, y que mucho más cuando hablamos de la utilidad de la política y de la necesidad de legitimar la política, sobre todo ante la población joven, que a veces se encuentra alejada de lo que hacen los políticos o de lo que se promueve por parte de la acción política. Por eso digo que quiero entender que estas palabras del vicepresidente son una expresión de su vocación por mejorar permanentemente la calidad democrática del país, pero sobre todo tenéis que entender que se enmarcan dentro de una campaña electoral, en la que también el vicepresidente segundo es líder de una formación política que se presenta a estas elecciones, una formación política que claramente ha transmitido cuáles son sus pretensiones en términos de electorado y en términos de alianza. Y, por tanto, yo, si me permites Ketty, lo voy a enmarcar dentro de esa campaña electoral, pero, como siempre digo, no es esta mesa del Consejo de Ministros el traductor oficial, ¿verdad?, de las palabras de los ministros, sino que cuando hay alguna duda respecto de su intencionalidad, lo más sano, lo más sensato es preguntarle a ellos directamente para que aclaren esa posición.